Proverbios capítulo 7 Las artimañas de la ramera Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se hació de él y le besó. Con semblante descarado, le dijo, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día, señalado, volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto, se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte.